Y Navidad ha generado controversia por sus polémicas publicaciones en redes sociales, provocando división de opiniones. La actriz asegura que pronto el mundo será objeto de una aparente invasión alienígena y dice que vienen cosas nuevas e inesperadas para la humanidad. En otra publicación, puntualiza que pronto se aplicarán vacunas con nanochips electrónicos para manipular nuestras mentes y apoyados de la tecnología 5G, se pretende llegar a una nueva era con un nuevo orden mundial para que los humanos vivamos bajo control absoluto. Para hablar de toda esta controversia, nos acompaña el ufólogo Pedro Ramírez. Bienvenido. Bien, pues está con nosotros el ufólogo Pedro Ramírez. Bienvenido. Hola, Pablo. Cuéntanos, Pedro, ¿qué opinas de las teorías de Patin? Bueno, estas teorías ya llevan tiempo en las redes sociales, de alguna u otra forma se ha hablado y esto vino a detonar, la pandemia del coronavirus vino a detonar toda esta información. Sin embargo, bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto sustento tienen las afirmaciones de Patinavida? ¿Qué tanta realidad existe en esto? ¿Realmente existe una posibilidad de que para ti o a mí nos pudieran vacunar y pudieran introducirnos un microchip o un nanochip dentro del cuerpo? La respuesta sería sí, aunque no necesariamente está ocurriendo ni va a ocurrir. Tenemos que ser muy responsables en este sentido, les voy a decir por qué. ¿Qué sucedería si apareciera una vacuna en estos momentos y de repente nadie se quisiera vacunar porque te van a introducir un nanochip? No. Entonces hay que ser muy responsables en esa situación. O sea, yo creo que puede haber algo extraño ahí, sí puede haber parte de conspiración, aquellas sociedades secretas como los Illuminatis y todo este rollo, que pudieran estar inmiscuidos. Sin embargo, este nuevo orden mundial, apenas lo estamos informando con respecto a eso. Bueno, lo que es cierto es que en el futuro es muy probable que a todos nos van a insertar un chip. Justamente si hay crímenes, asesinatos, es más fácil localizar a una persona, ¿no? O si se pierde o te secuestra, ¿no? Es que existe, existe, la medicina se hace para detectar enfermedades, o sea, ya existe. Oye, Pedro, ¿y es cierto que nos traes un video muy interesante? Extraordinario, un video extraordinario grabado desde la Estación Espacial Internacional. Aquí lo interesante de este video es que la NASA no cortó la transmisión como regularmente lo hace. Es un objeto romboide, como una cápsula, que, bueno, fue seguida durante mucho tiempo ahí acompañando a la Estación Espacial Internacional. Y, bueno, incluso se llegó a grabar hasta cuando ya salía hacia el espacio profundo. O sea, este video duró aproximadamente 20 minutos, ¿no? Es un video extraordinario, extremadamente claro, que no deja menor duda de que los OVNIs están muy cerca de la Estación Espacial Internacional. Otro video. Ah, sí, otro de un piloto, ¿no? Sí, es un piloto, fue grabado sobre Medellín, sobre la ciudad de Medellín en Colombia. Y es uno de los videos más claros que se ha grabado este año, en donde vemos una esfera pues extraordinaria, donde, pues, bueno, prácticamente está en el paso, en la ruta de los aviones. Estos objetos regularmente se están encontrando en la ruta de los aviones. Traemos un video también extraordinario que recientemente se grabó apenas el 6 de junio. Sí, todos estos videos han tenido un gran impacto en redes sociales. El 6 de junio, hace unos días, se grabaron dos estelas muy cerca de esta ruta de los aviones. Eso es lo que les digo, ¿no? O sea, y apenas que acaban de comenzar nuevamente estos... Los trayectos. Los trayectos de los aviones, otra vez que hemos empezado, pues, vean lo que se graba en el cielo, ¿no? Sobre esta ruta de los aviones. O sea, imágenes extraordinarias que constantemente estamos grabando. Y que, bueno, yo los invito a mis redes sociales, Facebook, Instagram, ufólogo Pedro Ramírez. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente con el tema de la pandemia. Tiene miedo de que si viene una vacuna, que se les va a meter esta cosa. Por Dios, qué irresponsabilidad porque la pandemia es algo serio y te puedes morir. La enfermedad es real. La vacuna es para salvarnos la vida. Que muchos de nosotros no nos hayamos enfermado, bueno, pues, tiene que ver mucho con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Claro. Pero, por fortuna, no nos ha pasado, ¿no? A nosotros. Bueno, pero nos puede pasar. No, gracias a ustedes. Así que cuídense en casita, por favor, quédense en casa. Viva hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.